Che, che, che ¡Epa! Se repicó, boludo Tranqui, acá no pasó nada Bueno gente, perdón por esa introducción Estamos acá en Watch Dogs 2 Un jueguito ahí de mundo abierto, bastante chill Bastante piola No sé, boludo, voy a intentar buscar algo Una actividad para hacer, boludo Amigo, quería abrir esta aplicación, pero no me deja, boludo Bueno, a ver, va Bueno, vamos a agarrar un auto piola Algo como esto, ¿no? Acá manejando un bondi Che, ¿qué pasó, boludo? No, una puta A mí me atropellé, la puta madre Fue sin querer, boludo, no, 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 yo me saca nada 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 Bueno, a ver Pero, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? Me está rompiendo el auto, boludo Yo te juro, llegué acá, boludo Y estoy de chabón pegándole al auto, boludo Y yo justo me lo iba a llevar, boludo Bueno, a ver, vamos a agarrar la motito No, 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 pero yo quería ser Yo quería ser un Uber, boludo Pero necesito un auto Un auto cheto, boludo Uh, mirá este Mirá este BMW, boludo Mirá lo que está, guacho Será la estrella del próximo video, eh? Darme saltos muchos Ok, a ver Vamos a ver qué De qué se trata de esta misión Recoge el cliente Ah, pero es de Uber, boludo Ah, boludo Yo pensé que iba a ser más divertido, boludo No, pará, guacho Este está mucho mejor, boludo Sí, ahora sí nos entendemos Bueno, mientras vamos yendo Le voy a explicar más o menos De qué se trata este juego Es básicamente, nada Sos un hacker, boludo Y podés hackear lo que se te cante el culo, boludo Mirá, mirá Si yo quiero que este auto doble Que este auto avance Mirá, hago así Y avanza Mirá Uh, pensé que se iba a llevar puesta la Pensé que se iba a llevar puesta la moto, boludo Iba a ser épico, pero bueno Y nada, boludo Está godo porque el mapa está lleno de vida Y... Como ven, boludo Tipo, empezamos el video Con dos personas peleándose Después un chabón pegándole un auto La gente llama a la policía Está bastante piola, la verdad Va, como de conducción, boludo Mirá, el manejo re piola, boludo Ojo Uh, shit Va Bueno, a ver, acá estamos Todo el parabrisas pateado, boludo No Sí, sí, sí A Palermo O sea, va a grabar el viaje Básicamente Ahí tenemos arriba la calificación que nos dan Bueno, a ver, tiempo en el aire O sea, vamos a pegar un re salto, básicamente Ojo Ah, no Buah Ok, ok Me va subiendo la calificación, boludo A mí me bajó toda la calificación Porque me choqué contra el edificio, boludo Lo que pasa es que Esto no es como GTA, boludo Que se puede controlar en el aire el auto Bueno, bien Tres estrellas Mi parte favorita de las montañas rusas es la subida larga La anticipación Tic, tac Tic, tac Tic, tic, tic Tic, tic Tama Tiene un par de problemitas Ojo Tiene que agarra velocidad Tengo miedo Voy a salir para cualquier lado Pero bueno Ojo Fue malísimo en realidad Pero me agregó una estrella Así que viene Para, 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 para Vamos a agarrar carrerilla, boludo Vamos a agarrar carrerilla, chabón Porque voy a terminar saliendo para cualquier lado La conducción es medio rara Pero bueno Como que doblás un poquito y ya dobla una banda El auto, boludo Bien, sigo estrellas Está bien, está bien Eh, what misión, amigo Tipo, si cada uno va a hacer un encargo diferente, boludo What Eh, bueno, ahora vamos a hacer otro de ese estilo, boludo También había carreras de motocross y todas esas cosas, boludo Ok, tenemos otra misión de esta ¿Ves quién más? Ganándome la vida necesito un paseo Ver rápido y lento da igual Tú solo conduces Bueno, esto te va a hacer una mierda Hoy es el día, tengo que llegar a tiempo Bueno, velocidad Vamos a hacerla de velocidad, boludo Que tenemos un auto, piola El tema es que está Está re pateado, pero bueno A ver si puedo cambiarlo, boludo Va, fue a Melabanco, boludo Melabanco porque está acá al lado, boludo El pela Hola, llévame a la clínica A toda prisa Bueno, ya empezamos mal Igual, boludo Imaginate, boludo Que pedís un Uber y te lleva un Lambo, boludo Ojo, activamos turbo Bueno, listo, acá estamos Está pateadísimo el auto, boludo Bueno, ahora vamos a hacer una más Y después hacemos de motocross, boludo Eh, boludo A por más Me da curiosidad esta, ¿no? A ver qué otra cosa nos piden A ver si es más de saltos O... Voy a tener que llamar la atención Uh... Este... Este está picante, eh Este vende sustancias raras, boludo Mesea, mesea Vamos a ayudar a un tranza, boludo Bueno, vamos a cambiar de auto, boludo Vamos a cambiar de auto Para, para, para Vach, frená, frená, frená Están apurados, vas a estar Bueno, acá estamos, boludo Renovamos el autito, boludo Uh, mierda Ahora nos persiguen a polio, boludo ¿Me persiguen? No, no me reconocieron todavía No, no, no Amigo Pero se me puso enfrente, boludo Dejate joder Mierda, nos persiguen a polio Me hicieron mierda el auto, boludo Tanto que me costó comprarlo, boludo Bueno, a ver, ahí nos estamos escapando Pero en la autopista La autopista está medio difícil No, listo, ya está, ya está Ya los perdimos Bueno, a ver, acá estamos, boludo Vamos a ayudar al tranza, boludo Uh, guacho No Además estamos literalmente Ayudando un tranza, boludo Uy, uy Está en la B Lo van a agarrar La cago, la cago Ah, boludo Fue eso nomás, boludo Yo pensé que iba a pasar algo más Tipo, lo descubrieron al tranza Pero no pasó nada, boludo No sé si haya alguna otra misión De este chabón No, no sé No vuelve a aparecer este chabón Pero bueno Vamos por las carreras de motocross, boludo Que estaban, boludo Bueno, acá estamos Bueno, tenemos varias Tenemos varias Ah, esta sería la más larga Pero es con quads, boludo Y me da cosa, boludo Con quads Tipo, no me gusta Carrera en línea si no hay Uh, me seba Una carrerita en línea Sí, sí, sí Buscando corredores ¿Quién jugará Watch Dogs online, boludo? Salvo yo ¡Ojo! Se me para de mano, se me para de mano Ah, no, no, tranque A mí ahora joda, ahora joda ¿A qué le pegaba? ¿A qué le pegás, amigo? ¿A qué le pegás? ¿A qué le pegás? Le sacaba un arma No, pero, pero ¿Cómo le hago un baile? Ahí, un emote ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Calmar, calmar Tranquilízate de una vez ¿Se calmó? Oh, espera Lo voy a insultar Amigo, reaccionan, boludo Reaccionan a los emotes, boludo Bueno, win, 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 tranqui Animar, saludar Ligar, bailar Amigo, go de esto, boludo Voy a hacerle bullying a los NPCs, boludo ¡Ojo! A casa Che, boludo, al final no... No me... Claro, boludo, no me empareja con nadie, boludo ¿Quién juega, boludo? Watch Dogs Online Amigo, nadie Bueno, vamos a jugar este, boludo Que tiene buena pinta Che, estoy yo solo, boludo Pensé que iba a ser con gente, boludo Hay con gente, pero son tipo otras carreras Uh, mierda, acá se me llevó apuesta a esos Hay que hacerle un tiempo piola Bien Voy a intentar no usar turbo Porque se re descontrola, boludo Tipo, no puedo doblar ¡Ojo! ¡Ah, no! Esa habilidad, boludo Esa es skills ¡Oh! Che, no caía más, boludo ¡Uh, shit! Bien Ok, lo bajamos Acá sí puedo poner turbo Porque es una línea recta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! Pensé que me iba a salir mal, boludo Ya me va con dano, ojo más Listo Por acá ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, la cagué, la cagué, la cagué ¡Ojo! Salimos por acá Volvamos por acá ¡Ojo! Con turbo, con turbo, con turbo y todo ¡Ay, ay! Imagínate que te pasás, boludo ¡Ah! Lo terminamos haciendo en oro el final ¡Ah, God, boludo! Bien ahí Vamos a hacer la carrera por downtown, boludo Que es, tipo, en medio de la ciudad Amigo, no me ¿Qué onda, boludo? ¿Qué carrera, boludo? Si no Si no estoy con nadie, boludo Re aburrido, amigo Si no puedo jugar con nadie, boludo Bueno, a ver A ver este chabón que quiere ¿Es su auto? A ver qué hace No, ni de coña No, ni de coña Es su auto, boludo ¡Eso auto, boludo! ¡Eso auto, boludo! ¡Eso auto, boludo! ¡Chill! Mira lo que he encontrado ¡Eso es su auto, boludo! Me meto una piña No, 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 no ¿A quién llamás? ¿A quién llamás? Listo, me quedo Por vivo me quedo con todo auto, boludo Me voy a ir a la ciudad, boludo A ver qué vamos a hacer por acá ¡Eh, buen jugador! ¡Un jugador! A ver qué hace, boludo Hola, buenas A ver, me voy a hacer con él, boludo Me espera, me espera, me espera Bien ahí ¿A dónde me llega, boludo? No sé, boludo Quiere que maneje yo Pero yo no sé a dónde ir A ver, acá hay algo de plata, boludo Formando equipo con... Ha formado equipo Uh, somos equipo, boludo Bueno, a ver, para esto Es una zona restringida Hay que agarrar la bolsa de guita Que no sé dónde está No sé muy bien dónde está Voy a intentar bordear el edificio Va, cámaras, cámaras necesito Cámara Eh, a ver si hay algún... Uy, che, se los está bajando a todos Me está creando una distracción Mientras tanto, ya aprovecho Este me lo bajo ¡Che! ¿Qué pasó, amigo? Bueno, me lo bajé a todos, básicamente Y ahora la bolsa de guita, ¿dónde está? Está ahí arriba ¿Cómo llego ahí arriba? Eh, un auto necesito Uh, este me se va Un bondi para subir hasta allá, boludo Che, ese fue mi compañero, boludo Ese fue mi compañero, chabón Nah, vale ahí, boludo Subimos Y listo Tenemos... Uh, ganamos 18k, boludo Es una banda, boludo De dólares encima, boludo Acá en Argentina, boludo Uy, pa What you Amigo Esta chabón atropelló Le he chupado un huevo Le he chupado un huevo No, 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 no No, no, no No se va a ningún lado No se va a ningún lado Vos te vas a hacer cargo Vos te vas a hacer cargo Mira lo que hiciste Mira, mira, mira ¿Quiere escapar? ¿Quiere escapar? Eh, eh, eh Pero... Pero se lo atropellaron, boludo Me atropellaron Está haciendo justicia, boludo No, 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 no No se puede, boludo Yo me voy a la mierda Yo me voy a la mierda Lo estamos persiguiendo Movimos ¡Gracias!